Un terremoto con epicentro en Perú nos ha azotado. Un actor de la novela La Rosa de Guadalupe, el nieto de la reconocida actriz Elena Rojo, ha sido detenido en el aeropuerto Jorge Chávez por tratar de sacar del país dos kilos de drogas que llevaba en su estómago. Hace una semana la familia de Alan Calepardo no tenía noticias de él. Esta era la décimo segunda vez que ingresaba a nuestro país. Pusieron en alerta a las autoridades y sus amigos. Es por eso que otra actriz conocida como Sandra Echeverría hizo una publicación pidiendo ayuda. Pero ayer en la mañana el joven de 26 años fue detenido justo en el cánter de una aerolínea por la de Irandro. Tenía casi dos kilos de cocaína en el cuerpo ingeridas en preservativos. Por esta razón tuvo que ser llevado de emergencia al hospital Alcides Carrión. La noticia no demoró mucho en llegar al país de los tacos porque los medios mexicanos informaban así esta noticia que paraliza a la farándula charra. La familia de la actriz Elena Rojo está en un momento muy delicado porque hace unos días reportaron como desaparecido a uno de sus nietos que se llama Alan Calef. Y resulta que el joven no estaba desaparecido. Fue detenido en Perú. Lo que ha conmovido al mundo del espectáculo mexicano es que Alan es nieto de una de las actrices más emblemáticas de la telecharra. Elena Rojo quien ha participado en la exitosa producción El Privilegio de Amar junto con Andrés García. Y así como ella, Alan le seguía los pasos a su abuela. Se puede encontrar la participación del joven actor en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe. Pues no me parece. Y no me parece que cualquier naco tenga las confiancitas como para hacerte de cenar. Y otra dentro de la telenovela Como Dice el Dicho. Amiga. ¿Qué quieres? Perdóname, ¿sí? Ay, me temo de estar a otro lado, si no estoy de humor. ¿Segura? Te repongo tu café. Pero los usuarios no se han hecho esperar con sus comentarios. Hoy todos los logros de Elena se ven opacados por las malas decisiones de uno de sus familiares más cercanos. Un familiar que quería ser tan exitoso como ella. Antes lloraba en telenovelas internacionales, pero hoy llora dentro de un calabozo. De la Dirandro. Ad waveform- ¡Aaah! ¡Gracias!